Y la reacción del candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez, tras la postura de la Iglesia Católica a desrechazo a la privatización del agua y a la reforma a la Constitución de la República para quitar el límite de posesión de la tierra, el candidato a la presidencia por el FMLN también secundó la solicitud pública. Coincido totalmente con la posición de la Iglesia Católica encarnada en la figura de Monseñor Escobar Alas. Son tres puntos centrales, como usted bien lo decía, la no privatización del agua, la no aprobación de una ley que prive de las tierras a los campesinos y también el tema de las pensiones. Francamente, te diré que son las tres principales preocupaciones que yo he escuchado a lo largo y ancho del país cuando voy al diálogo con la población. Así que me parece que la Iglesia está, como lo estuvo también Monseñor Romero, del lado correcto de la historia y poniendo los puntos centrales de preocupación de nuestra población aquí en El Salvador. Y yo no puedo tener más que palabras de apoyo. Monseñor Romero